Apareció llorando Y prende María para activar el cuerpo Siento que los días se me pasan lentos Casi todo el día andamos violentos Perdóname jefa por todo lo que yo he hecho Y prende María para activar el cuerpo Siento que los días se me pasan lentos Casi todo el día andamos violentos Perdóname jefa por todo lo que yo he hecho Prende María para andar bien gris Todos los días ando bien feliz Aquí andamos quemando la hachís Neta como a mi me encanta la weed Ya sabes loco ando quemando Aquí en el barrio ando rapeando Representando a todo el barrio Ando bien guay no bien elevado Yo quiero quemar, yo quiero volar Ya sabes pendejo nunca vamos a parar Vamos a sonar por toda la ciudad Aquí voy a estar hasta que llegue mi final Dos, tres pendejos que tiran su caca Aquí en el barrio tiramos la placa Escucho rumores de que anda la flaca La jefa se enoja porque ando pirata Porque ando quemando de la hierba santa Diga lo que queda que a mi no me espanta Y prende María para activar el cuerpo Siento que los días se me pasan lentos Casi todo el día andamos violentos Perdóname jefa por todo lo que yo he hecho Y prende María para activar el cuerpo Siento que los días se me pasan lentos Casi todo el día andamos violentos Perdóname jefa por todo lo que yo he hecho Yo fumo jefa, esa que apesta Varios pendejos a mi me respetan Aquí en el barrio con mi no la cuentan Esto que canto son cosas de aneta Puro real pa' la capital De una vergüenza va pa'l hospital Puro original te viene a cantar El pinche yo no lo va a representar Soy barrio bajo, yo me relajo Con un toque de mota yo me viajo Fumo veneno, puro del bueno Ya sabes fue que yo a nada le temo Bailo la cumbia con mi bella dama Lo que yo haga nadie me reclama Porque es el toque que apete la rama El barrio apeta pura marihuana Siempre lo queamos toda la semana Que nada importe saca otra caguama Saca otra caguama wey Yeah Cesar Mesa Cesar Mesa Cesar Mesa Cesar Mesa Cesar Mesa Cesar Mesa Cesar Mesa